Música Y era para mí la más hermosa como una rosa de mi jardín Y era tan bella, bella tan bella como una estrella del cielo azul Como la luna, como ninguna, así era ella para mí Hoy dos caminos nos han separado, dos caminos nos han distanciado Ya no está la luna, iluminaba mis noches No está, no está la luna que marcaba, que marcaba mi destino Iluminaba, iluminaba mi camino Música Se ha marchado mi luna, mi única fortuna Mi única compañera, mi amiga hechicera Y había un viaje muy largo, decidió ir a tomar Muy largo y nunca nadie puede regresar Mis ilusiones se disipan con su partida Mis sueños han muerto, mi alma es herida Se disipan los recuerdos, se disipan mis ideas Se disipan los sueños, están las fuerzas de seguir Se disipan los recuerdos, se disipan mis ideas Se disipan los sueños, están las fuerzas de seguir Se disipan los sueños, están las fuerzas de seguir